Y generando la señal en Caracas, Venezuela y a través de las plataformas Caraota Radio y Caraota al Aire, arranca Flash Report, una hora de información de marketing, negocios, publicidad, emprendimiento, donde, bueno, hacemos este recorrido con muchísimo gusto y con mucho contenido, como siempre. Mirla Castellanos en la gerencia de producción, Cairut Hernández en la producción del espacio, J. Lima Acevedo en la edición y montaje y por acá conversando con ustedes Luis Federico Torres, invitándoles a protegernos, por supuesto, a quedarnos en casa, a lavarnos las manos frecuentemente con agua y jabón. Si por alguna circunstancia salimos, llevar nuestra mascarilla y mantenerla a distancia social. Rompemos entonces con la cadena de contagio. Es nuestra tarea. Importantísimo esto. Bueno, les decimos que el programa es una presentación publicitaria de EPA, ayudando a construir hogares, y de Intervit, una promesa de salud y bienestar. Vamos con un poco de música. Al regreso ya abordamos la información que viene, como siempre, muy nutrida. Mirando lo que sucede en el mundo, como las empresas, a propósito de la pandemia, la crisis del coronavirus, van como que quedándose con lo mínimo indispensable y esencial para su funcionamiento, y están prescindiendo de, quizá, proyectos que no les reporten ingresos de manera inmediata, o que les generen, bueno, gastos que no pueden cubrir. Es el caso de General Motors con su servicio Maven, un servicio de movilidad que compite directamente o competía directamente con Uber, pero General Motors ha notificado su suspensión, cese de operaciones. El mes pasado suspendimos nuestro servicio. Esto es un correo que envía General Motors a causa de las condiciones de mercado y por la seguridad de nuestros empleados y suscriptores. Después de haber hecho una revisión minuciosa de nuestro negocio, de la industria y del comportamiento de COVID-19, consideramos que es necesario tomar la decisión de reducir nuestros negocios de manera inmediata. Maven Car Sharing está fuera de servicio. Señala el mensaje de General Motors que ha sido, por supuesto, rebotado, publicado en diferentes portales de información, de marketing, de negocios, en fin, y de todos estos temas. De modo que este servicio que competía directamente con Uber y con otros sistemas de movilidad, el Maven Car Sharing de General Motors, llega a su fin por los momentos. Vamos a ver si, digamos, en unos meses se podría reactivar otra vez esta operación. Bueno, continuamos, amigos, con el programa. Por supuesto que seguimos impactados con los saltos del dólar en su versión paralela. Ayer nos tocó mirar esto en un automercado cuando las personas en la casa, las que iban a pagar en divisas, pues sacaban sus teléfonos y le decían al automercado que, bueno, le tenían que reconocer las divisas al nuevo precio, a los precios que ha llegado. Esto es algo verdaderamente, no voy a decir increíble, porque hemos visto de todo. Esto no es la primera vez que vemos algo así, pero lo cierto es que nos golpea duramente en esta circunstancia de pandemia, de, por supuesto, la cuarentena que no nos permite nuestras actividades laborales habituales de la manera regular y, por supuesto, todo se combina incluso con, bueno, con la escasez de combustible. Todo esto verdaderamente es un cóctel muy, muy fuerte para todos los venezolanos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto seguimos nosotros mirando el panorama de marketing, negocios, publicidad, emprendimiento e innovación y tenemos esta nota. En las últimas semanas, diversas empresas han anunciado recortes a sus previsiones de ingresos para el trimestre fiscal en turno, esto a consecuencia de la crisis global que enfrentamos originada por el coronavirus COVID-19. No obstante, Huawei ha salido a dar su reporte arrojando datos interesantes. A medida que la pandemia avanza y ha afectado a cientos de países, no hay marca que no haya sido afectada. Incluso la tecnológica de origen chino, la presente situación sumada a la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos han tenido sus efectos. Sin embargo, Huawei se resiste y pese a ir a contracorriente, destaca que sigue en terrenos positivos. La compañía de Shenzhen publicó un mensaje en el que describe a grandes rasgos los resultados obtenidos durante el primer trimestre del año 2020, en el que señala que registró ingresos superiores a los 25 mil millones de dólares. Derivado de esto, Huawei indicó que el beneficio neto entre enero y marzo del presente año fue de 7.3%, destacando que los resultados están en línea con las expectativas, así como las acciones emprendidas por parte de la empresa durante la pandemia de coronavirus. En este sentido, y aunque no dio mayores detalles sobre la rentabilidad de sus distintas divisiones de negocios, arropó o arrojó, mejor dicho, números argumentando que la empresa superará la crisis. De modo que, bueno, la información que fluye de Huawei, de parte de ellos, es que a pesar de las circunstancias, pues siguen navegando con buen viento y aparentemente con buenos resultados. Bien, continuamos amigos, muchas gracias por seguirnos en nuestro programa de Marketing, Negocios, Publicidad y Emprendimiento. Recordemos las medidas de prevención de la infección de coronavirus. La primera, bueno, permanecer en casa, la cuarentena es fundamental y verdaderamente es una acción muy, muy importante. La otra, si vamos a salir por alguna circunstancia de trabajo, compra de alimentos, compra de medicinas, llevar nuestro tapabocas y mantener la distancia con las otras personas. Fundamental. Y lavar las manos, lavar las manos con agua y jabón, las veces que sea necesario, las veces que sea posible, y así, pues, minimizamos esa posibilidad de infección. Así que, a cumplir con esto. A ver, hablando de este tema, ante la crisis de COVID-19, no todos los profesionales, industrias y empresas están dando su apoyo de la misma manera. Muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas con la esperanza de reducir la curva de infección. Otras marcas han seguido trabajando desde casa con la esperanza de mantener la economía en movimiento sin empeorar el panorama sanitario. Una de las empresas que se ha unido recientemente a esta tendencia es McDonald's. La cadena de restaurantes lanzó una nueva campaña para su público en los Estados Unidos, con el objetivo de reconocer el esfuerzo de toda la primera línea. En especial los expertos de servicios de emergencia, en tiendas médicos, paramédicos, enfermeros, bomberos, etc., que no han dejado de trabajar para proteger al resto de la población. Y su propuesta es muy simple. Del 22 de abril, desde ayer, al 5 de mayo, policías, trabajadores de la salud, bomberos y paramédicos, podrán ir a las sucursales de McDonald's y pedir una comida sin costo. Basta con mostrar su identificación para que sus colaboradores les entreguen un desayuno o una comida en cajita feliz, con una nota de apoyo en lugar de un juguete. Para promocionar esta campaña, se espera que la cadena de comida rápida corra dos emotivos comerciales esta semana, que no hemos visto, no han salido todavía, pero prometen que van a ser muy, muy interesantes. Así que, bueno, se aplaude esta acción de McDonald's en territorio estadounidense. Bien, y en este momento vamos con campañas publicitarias. Quienes la envían, quienes la hacen, quienes la firman, ESPN y la NBA. Bueno, la desarrollaron de la mano de la agencia RGA New York, con la cual lograron volver a capturar la atención de la audiencia para este deporte en particular, el cual llevaba una mala racha desde hace tiempo. Dicha campaña fue nombrada You've Seen This. Entonces, tú estás viendo esto y compartiremos estos detalles de la campaña. Bueno, la agencia dice que esta campaña surgió con la misión de incrementar la audiencia en vivo de los juegos de la NBA por ESPN, particularmente los playoffs, así como las finales. Sin embargo, no fue una tarea fácil, dado que la evolución continua del comportamiento de los fanáticos, principalmente de aquellos para los que se orientó la campaña, personas entre 18 y 34 años, ahora les hace tener una mayor dependencia de las redes sociales para los momentos destacados de los partidos, en lugar de ver estos juegos por completo. Para aprovechar este cambio de las audiencias, ESPN y la NBA, así como la agencia de publicidad, decidieron hacer un curioso cambio en la forma en que se promocionaban los juegos. Dicho cambio no fue otro que mover la publicidad, que salía de forma previa, anunciando los partidos en la televisión, para ahora mostrarla en tiempo real a las personas a través de distintos dispositivos y en distintos canales digitales. Así surgió una campaña de medios en tiempo real, utilizando imágenes llamativas de los juegos en vivo de la NBA, para llevar en ese preciso momento a que la audiencia sintonizara estos juegos. Así que bueno, ahí está esta acción de medios de esta agencia que se hizo en el momento en que había juegos, por supuesto, pero que haciendo la evaluación de la campaña, pues están muy interesados en continuar tan pronto se pueda, con esta dinámica informativa para promocionar los juegos de la NBA a través de los canales de ESPN. Continuamos. El mundo de los videojuegos es uno de los más entretenidos, y solo hablar de las consolas es pensar en tres grandes marcas. PlayStation, Nintendo y Xbox. Esos son quizá los grandes jugadores de este mercado. Precisamente esta última, Xbox, está dando que hablar, pues, entre todo lo relacionado con Xbox Serie X, han surgido muchas informaciones que apuntan a nuevos productos que buscan reforzar a este ecosistema de entretenimiento. En concreto se habla de algo que se llama Xbox Lockhart, un dispositivo del que se rumora desde hace mucho tiempo y que, de acuerdo con los entendidos en esta materia, se trata de una consola menos potente, más asequible, pero que sea capaz de capitalizar toda la oferta digital que ofrece Microsoft. De acuerdo con un reciente reporte de Windows Central, la tecnológica de Redmond va en serio con este producto, con Lockhart. Y no solo eso, señalan que sería presentada en un evento vía streaming que podría realizarse el próximo mes de mayo. Bueno, y continuamos mirando el panorama publicitario que se activa con el tema de la pandemia. Un grupo de publicistas, de fotógrafos y profesionales de mercadeo han lanzado un anuncio conjunto y anónimo para pedir perdón, para pedir perdón al personal sanitario y otros colectivos que están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus. Sobre unas impactantes fotografías en blanco y negro que retratan el día a día de diversos profesionales durante esta crisis, la locución afirma que hoy no queremos darle las gracias, ni aplaudirlos. Queremos pedirle perdón por no haber entendido el inmenso valor de arriesgar sus vidas por las nuestras. O por pensar que lo que haces podría hacerlo cualquiera. Por eso pedimos perdón. Argumenta esa voz en off en esta campaña, en este video. Pero sobre todo la pieza pide perdón por no haberlo reconocido antes y finaliza manteniendo el anonimato de quienes han trabajado esta creatividad. Dice, este anuncio no está firmado por nadie, pero nos gustaría pensar que está firmado por todos. Excelente frase, ¿verdad? En su manifiesto, este grupo anónimo asegura que desde el comienzo de la crisis, los medios de comunicación se han llenado de campañas publicitarias que abordan la problemática desde un punto de vista casi idéntico. Marcas, organizaciones e instituciones públicas han modificado sus estrategias a marchas forzadas para adaptarse a la actualidad. Pero sus mensajes publicitarios, independientemente de si están vendiendo chocolate en polvo o energía renovable, la gestión de un gobierno, por ejemplo, también, o el anhelo de tomarse algo en un bar, resultan muy similares. Por ello, este grupo de creativos, de productores, de fotógrafos, de gente de mercadeo ha hecho esta campaña tan emotiva y tan relevante. Bien, continuamos, amigos, con nuestro programa de marketing, negocios, publicidad, emprendimiento e innovación. Gracias por estar conectados todos los días entre lunes y viernes con el programa. Gracias también por la interacción, por la sugerencia de temas y por el envío de links con información que nos nutre muchísimo. Y, verdad que lo apreciamos. Nuestras redes, arroba Luis Federico Torres en Instagram, arroba Luis Federico en Twitter. A ver, vamos a hablar de Snapchat. No le ha ido muy bien últimamente, pero por lo que estamos viendo hay algo bueno. En los tiempos más recientes no había sido muy positivo para Snapchat, pues la empresa Matriz Snap INC había sufrido financieramente por la falta de crecimiento del aplicativo y la poca rentabilidad de sus productos. No obstante, parece que la firma dirigida por Evan Spiegel está encontrando la fórmula para regresar a los primeros planos de las redes sociales, un lugar que habían dejado ante el evidente crecimiento de plataformas como Facebook e Instagram, incluso superada ampliamente por TikTok. Este martes, esta misma semana, la compañía estadounidense dio a conocer los resultados del primer trimestre del año 2020, informando que tuvo ingresos por 462 millones de dólares, superando ampliamente las expectativas y que representa un 44% más que el año previo. Aunado a ello, ganó 39 millones de usuarios activos diarios, un 20% respecto al mismo periodo del año 19, hasta llegar hasta los casi, casi, le falta muy poquito, 230 millones de seguidores, que está muy bien. Así que Snapchat, que tuvo su época de gloria, y cuando uno habla de época de gloria, bueno, por lo general se remite a décadas, en fin, tiempos pasados, pero esto no hace mucho, aquí los tiempos cambian mucho y las situaciones cambian mucho. Pero ahora vuelve otra vez Snapchat a reportar números positivos y a reportar crecimiento. Bien, continuamos, queridos amigos, con nuestro programa de marketing, negocios, publicidad, emprendimiento e innovación. Uno siempre consigue por allí fórmulas, datos, que pueden ser interesantes en un momento determinado para acciones en nuestras empresas, en nuestro oficio. Bueno, me estoy refiriendo particularmente a lo que es la promoción de marcas, la promoción de servicios, e incluso la promoción de marcas personales, a través de las redes sociales. En los últimos años, y ahora más con el tema de la pandemia, pues muchas marcas se han salido como de los canales regulares de comunicación y se han ido a lo que son las redes sociales, asumiendo que, bueno, en las redes sociales está todo el mundo y yo conozco de ese tema. Pero hay errores que se pueden cometer y es bueno saber que uno potencialmente los podría cometer. Y esa es la información que tengo justamente acá. Los tres errores recurrentes cuando se va a promocionar marcas, productos o servicios a través de las redes sociales. El primer error es invertir todo el presupuesto sin hacer pruebas de audiencia. Uno, como tiene el conocimiento de la marca y de su negocio, presume o casi que tiene la certeza de que conoce perfectamente cuál es el consumidor que prefiere mi producto. Pues eso podría ser verdad, pero también podría ser un error. Por eso hay que hacer, antes de invertir todo el presupuesto en estos canales con estas campañas que diseñemos para ello, no es mala idea hacer una especie de pretest de ensayo previo de esos anuncios para ver la respuesta que tiene el público y no lanzarme de bruces invirtiendo todo mi presupuesto con esos mensajes a los que yo no le he hecho ni una prueba. Entonces suena como algo evidente, pero muchas veces uno cae en la tentación mirando las piezas, mirando los mensajes que, bueno, esto va a funcionar perfectamente, yo conozco a mi público objetivo, pero puede que no sea así. De modo que hacer una especie de test previo a lanzar estos mensajes sería una muy buena idea. Otro error es no prestarle atención a los comentarios negativos. Cuando nosotros lanzamos avisos en redes sociales, anuncios en redes sociales, pues estamos interactuando con cientos, con decenas, hasta con miles o millones de personas. De modo que, bueno, nadie es monedita de oro, como dicen por allí, y puede que surjan comentarios negativos. Estos comentarios negativos no se pueden ignorar. Hay que salirles al paso, hay que interactuar con ellos, hay que buscar una especie de razonamiento, no dejar que esto se convierta en bola de nieve. Así que atajarlos a tiempo es algo fundamental. Quien maneje el tema de redes, si lo hace usted personalmente, pues muy, muy atento al tema de los comentarios negativos. Y tener, por último, el tercer error que se comete es no tener un llamado claro a la acción. ¿Qué es lo que yo quiero con mis avisos? ¿Quiero generar tráfico en mis pisos de venta? Eso podría ser uno. Bueno, no es el caso ahorita con el tema de la pandemia, pero en condiciones normales sería así. Quiero que me llamen al call center a preguntar. Quiero que me refieran, quiero que me recomienden, quiero que vean un material que yo estoy poniendo para algún fin. Es decir, tener claro qué es lo que yo tengo que hacer y enfocar mi comunicación a ese punto en particular y no irme por las ramas hablando de varios temas, hablando de varias, digamos, lo que podrían ser objetivos múltiples, sino enfocarnos en cuál es la acción que nosotros queremos al final, que ese público que está viendo nuestro anuncio ejecute. De modo que, bueno, tener presentes estas recomendaciones. La primera, pues no irse de bruces gastando todo el presupuesto con mensajes que no se testeen. El otro sería el prestarle atención a los comentarios negativos. Y el tercer error es no tener claro cuál es el llamado a la acción que yo le hago al público al que estoy enviando esos mensajes. Bien, continuamos, queridos amigos, con el programa. A ver, vamos a hablar de inteligencia artificial, de robótica, un tema que no hemos tocado mucho acá en el programa, pero que nos hemos encontrado con una información muy interesante que habla del top 10 de las habilidades blandas, así como lo oye, habilidades blandas para que un robot no reemplace tu trabajo. ¿De qué se trata específicamente? La inteligencia artificial es una disciplina de la tecnología encargada de diseñar y construir procesos que producen acciones o resultados o deducciones, acciones, estrategias y esquemas de procesamiento que pueden llegar a emular algunos aspectos del pensamiento y del conocimiento humano para realizar ciertas tareas, sobre todo aquellas que son estables o mecánicas. Por ejemplo, una verificación técnica de un motor de un automóvil sigue un procedimiento estándar en la mayoría de los casos y eso ya se hace con inteligencia artificial, reduciendo el nivel de errores humanos. Es decir, hay una mecánica, hay una secuencia de tareas que un robot puede hacer perfectamente. Ahora, lo cierto es que hay algo que todavía no puede ser reemplazado y en el mundo de la empresa se llama habilidades blandas. Habilidades blandas. Estas no son más que un conjunto de capacidades sociales y equilibrio de las emociones llevadas al máximo nivel. Los trabajadores que pueden ser reemplazados en el mundo de la empresa van a ser aquellos que no hayan logrado su máximo potencial humano. Esto suena un poquito difícil decirlo, pero, por ejemplo, un trabajador que está por varias horas en un sitio con unas cajas donde su único trabajo podría ser cerrar la caja, etiquetarla y enviarlas a un despacho, bueno, lo más probable es que en un tiempo no muy lejano sea sustituido por un robot. Ese trabajo se va a perder. Es mecánico, siempre es igual, en fin. En cambio, si este trabajador se ha entrenado para negociar con los vendedores de las cajas a un mejor precio por estas cajas que usan, si es hábil comunicador, si puede pedirle al jefe un aumento en el presupuesto de cintas de embalaje, por ejemplo, para adquirir otra marca que sea de mejor calidad, en fin, mostrar elementos de innovación, creativo. Bueno, ese individuo es muy difícil que sea sustituido por un robot porque tiene una cantidad de habilidades blandas. Por eso dice este trabajo que estamos mirando que hay que desarrollar las habilidades blandas. Y aquí están la caracterización de algunas de ellas. Uno es la gestión de emociones. El otro sería la habilidad para negociar. Otra sería habilidad de la empatía. Otra habilidades para comunicarse mejor. Otra habilidad de liderar. ¿Qué otra habilidad blanda miramos por aquí? Habilidad de crear e innovar. Habilidad de oratoria y transmitir las ideas. En fin, todas estas que estamos mencionando. La intuición en base a la experiencia. Todas estas son habilidades blandas que definitivamente van a servir de pared, de bloque, para que nuestro trabajo, nuestras tareas, no sean sustituidas por la inteligencia artificial, por robótica, en fin. De modo que está muy interesante este tema, tenerlo presente. Y bueno, que no se nos ablanden los sentimientos. Lo que hay que hacer es desarrollar esas habilidades blandas. Y una de ellas, por cierto, que es la última que estoy mirando, es la habilidad de escuchar activamente. Y hemos llegado al término del programa. Flash Report se despide por el día de hoy. Sí, les invitamos para mañana a continuar con este recorrido por temas de marketing, negocios, publicidad, emprendimiento e innovación. Aquí les esperamos en las plataformas Caraota Radio y Caraota Live. Mirla Castellanos, Jairut Hernández, J. Lima Acevedo y Luis Federico Torres. En presentación publicitaria de EPA, ayudando a construir hogares. Y de Intervit, una promesa de salud y bienestar. Bueno, a protegernos, por supuesto. Esto es permanecer en casa, lavar las manos con agua y jabón las veces que sea posible y necesario. Llevar nuestra mascarilla y mantener la distancia social en caso de salir. De esa manera rompemos la cadena de contagio. Así que, pendiente con esto. Reciban un abrazo, sigan con la mejor música y la mejor programación. Y mañana nos escuchamos de nuevo.